¿Te gusta mucho, no? Tengo que volver. ¿Tres? ¿En serio? Samuel no sabe lo mío. Pero no voy a poder estar con él en mi puta vida. ¿Qué futuro tiene el nuestro? Ningún futuro. Omar. Nadia, me estoy ahogando. Omar. 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 Si lo mío se sabe en un mundo es la vida. ¿Ya creías que un morito te iba a robar? ¿O qué? Me apetece irte. Me apetece estar contigo, ¿eh? I do know, like I need you, but I don't know how it's been away. Dice un beso delante de toda esta puta discoteca llena de gente. Es la cosa más fácil que voy a hacer en toda mi vida. No te vayas así, por favor. ¿Ahora quieres hablar? No me imagino. ¿Ander? Ander. Te quiero, joder. Te quiero, joder. Gracias. Por lo menos alguien se ha fijado en ella. Yo es que prefería no comentarla. ¿Y eso por qué? Porque eso no eres tú. Es este chico. Venga, coño, pero si este va a clase. Claro. Yo lo sabía todo. No me merezco a un humano. Y te merezco a ti. No me merezco quedarme solo. Si te crees que solo por esto vas a conseguir lidarte de miro yo, es claro. No me merezco. No me merezco. Paso de cogerte la mano porque es que te quieres hacer el duro. ¿Por qué me dañe? ¿Por qué me dañe? ¿Por qué me dañe? ¿Por qué me dañe? ¡Suscríbete al canal!